Estoy ya en el estudio junto al doctor Francisco Moraga, él es pediatra del hospital San Borja Argarán y subjefe de pediatría, además miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría. Vamos a hablar hoy día sobre mitos y verdades de la leche materna. Tremendo tema. Tremendo tema. Francisco, ya hemos seleccionado varias preguntas, preguntas que nos hacen ustedes directamente a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, y que causan, no sé, tu inquietud de algunas mamás. Algunas son mitos, otras son verdades y las vamos a aclarar contigo que eres especialista. Perfecto. La primera pregunta, fíjate, es sobre los beneficios de la leche materna. Sé que lo hemos hablado, pero siempre es bueno reforzarlo. A ver, los beneficios de la leche materna son muchísimos. Podríamos dedicarle un programa entero a hablar de todos ellos. Uno nos puede dividir fácilmente en beneficios para la madre, beneficios para el niño. Para la madre hay una serie de acciones benéficas para su salud, desde protegerla de cierto tema psicológico, es decir, de la depresión, posparto y una serie de problemas relacionados con la salud mental. Están muy protegidos cuando hay lactancia. Esto es debido a una serie de hormonas que se secretan, en fin. Hasta otras enfermedades que son más serias como, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario, en fin. Que también están muy relacionados con la ausencia de lactancia. Ahora, esto, si lo miramos después de la perspectiva del niño, también le ofrece una serie de ventajas. Para, desde luego, protegerla de una serie de infecciones. Pero, además, hay una serie de otras ventajas que tienen que ver con favorecer la expresión de sus genes. Es decir, modular que esta carga genética que tenemos, estos 25.000 genes que tenemos, y que nos tienen que, de alguna manera, ayudar a enfrentar todos los miles de desafíos que vamos a tener en la naturaleza, nos hagan responder de una manera más apropiada, que podamos ser más eficientes. Y, por si eso fuera poco, ayuda a que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico, sean mucho más potentes, funcionen de forma más coordinada, y, por lo tanto, podamos ser mejores desde el punto de vista intelectual, y mejores para defendernos de todo lo que significa infecciones y otras alteraciones inmunitarias. Exacto. Fíjate que, otra de las preguntas que también se repiten mucho, y tiene que ver con los rellenos. Entonces, básicamente, ¿cuándo se está permitido utilizar relleno, el relleno por sí solo, y qué pasa con las etapas después del relleno? Mira, nos faltó agregar una tercera ventaja antes, que era relacionada con el tema ambiental, y que un poco se relaciona con esto de las fórmulas, porque, indudablemente, el costo que significa la preparación, la generación de las fórmulas, que son unas producciones tremendas, o sea, realmente, cuando uno se involucra en la tecnología que hay detrás, se observa un costo muy grande, y el impacto que eso tiene sobre el ambiente, por lo tanto, también es bastante marcado. Pero, la indicación de un relleno se da en condiciones bien particulares, por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen algún tipo de enfermedades, que hace que, por esas rarezas de la vida, no puedan tomar leche materna. Son muy poquitas. La más particular, la más definitiva, es una que se llama galactosemia. La lactosa que contiene la leche humana se divide en glucosa y galactosa, por lo tanto, esos niños no pueden tomar porque les provoca una enfermedad. Tal vez eso representa un porcentaje de los niños. Otro porcentaje está relacionado con enfermedades de la madre. Hay algunas condiciones que podrían hacer que transmitiera al niño, o aumenta el riesgo de que pueda transmitir al niño algunas enfermedades, por ejemplo, el VIH, por ejemplo, el HTLV-1, que también es otro virus que se puede transmitir, con duda del citomegalovirus. De ahí que esas leches, si vamos a usar la leche humana, debiera pasar por un periodo de pasteurización, que se llama. O sea, que es someterla a un procesamiento químico que permite eliminar estas partículas virales, pero obviamente eso no está disponible en todas partes. Si eso no está disponible, es una indicación también de relleno. Y finalmente, puede usarse el relleno cuando hay condiciones en las cuales, que no debiera representar más allá de un 5%, existe lo que se llama una hipolactia real, es decir, una insuficiente o una ausencia de producción de leche materna. 5%. Correcto, Majito. Y tenemos, hoy en día observamos que tenemos, y a pesar de que nuestras cifras en Chile de lactancia han ido aumentando de forma espectacular, todavía tenemos más o menos alrededor de un 20% de niños que no llegan al mes tomando lactancia materna o que nunca recibieron lactancia materna. 70, o sea, un 20%, lo que es una cifra muy marcada todavía, pese a que hemos ido mejorando las cifras globales de lactancia. Correcto. Otra de las preguntas que también es frecuente y tiene que ver con productos que pueden producir cólicos en la guaguita, en el bebé, y que tienen que, por ejemplo, el consumo de repollo o cebolla o otros productos. ¿Qué relación hay entre la alimentación de la mamá y cólicos que se producen en la guaguita? Lo que puede hacer variar en relación a lo que come la madre es el sabor de la leche. El sabor. Hay sabores que pueden modificar, hay ciertos grupos de alimentos, alineos u otros, que pueden hacer modificar el sabor de la leche, pero fíjate que eso es bueno, porque eso permite que el niño, ya en etapa de lactancia, vaya acostumbrándose a sabores que va a recibir en etapas posteriores y eso puede hacer que disminuya una cosa que se llama las neofobias, que son este rechazo que tiene el niño en sus etapas de empezar con la alimentación complementaria, es decir, después de los seis meses, idealmente, al recibir alimentos diferentes. Y se previene, en gran medida, cuando la madre está haciendo su alimentación normal, natural, comiendo de todo, y, por lo tanto, adhiendo algún paso de sabores diferente hacia el niño. Pero eso no cambia lo que es la leche en sí misma. La leche es leche y, por lo tanto, no va a salir, como te decía, con alguno de estos elementos. El mito puede surgir por el tema de la aleje a la proteína de leche vaca. Correcto. Y que probablemente, en esos casos, sí, efectivamente, si la madre consume producto de origen lácteo, vacuno, puede pasar parte de esa proteína hacia el niño y generarle algunas molestias. Y entonces, de ahí probablemente viene el mito de que lo que coma la madre puede afectar al niño, salvo por la alergia a la proteína de leche vaca u otro alimento que pudiera estar eventualmente asociado, el resto no produce ningún tipo de molestia. Preguntan también muchas personas, muchas mujeres, sobre el tema de la calidad de la leche durante el periodo de lactancia. Entonces dicen, doctor, estoy preocupada porque mi hija queda con hambre. Siento que la calidad de la leche, a lo mejor, ha bajado, ha disminuido. Necesito consultar para poner un relleno, tengo que aumentar la frecuencia. También es una duda que se repite mucho, yo creo que te llega mucho. Mucho, es una duda que es frecuente y que muchas veces los equipos de salud no sabemos enfrentarla en forma adecuada. La leche cambia y eso es una de las maravillas que tiene la leche materna, es que no es igual la leche de inicio, la de transición, la madura, no es la misma si el niño está enfermo o está sano, no es lo mismo si el niño ha sido prematuro o de término. Vale decir, la leche no es una sola. Y por supuesto que sufre variaciones durante el periodo en que el niño está mamando, cambia su composición, cambia su aspecto y eso puede confundir. Y dentro de la misma mamada, en el primer periodo, en los primeros pocos minutos, lo que va a salir es la parte líquida, acuosa del pecho. Y por lo tanto, si se observa, se va a ver probablemente más clarita, más transparente. Y en los periodos posteriores, en los minutos siguientes, aparece el contenido más graso. Y por lo tanto, vamos a tener una leche que se va a ver de aspecto más oscuro. Una va a contener más inmunoglobulina y otra serie de proteínas y productos que son muy importantes para el niño. La otra parte va a requerir, va a aportar fundamentalmente calorías que también son muy importantes para el niño. Entonces, es cierto que puede modificarse y es cierto que las madres pueden confundirse y es muy importante que los equipos de salud tengamos una claridad, pero absoluta en eso, para poder apoyar a esta madre y que no sufra una duda que finalmente ponga en riesgo la continuidad de la lactancia. Te quiero preguntar, la última pregunta, y que también se repite mucho, es sobre el tema de, mamá es muy angustiada. Doctor, lamentablemente voy a tener que pasar a fórmula porque se me cortó la leche. Aclaremos el término, se cortó la leche. ¿Se corta la leche? ¿Por qué? ¿Cuál es ese proceso para que lo describamos bien? Mira, a ver, una de las situaciones importantes para que se establezca una lactancia exitosa es, primero, que la mamá esté bien empoderada. ¿Qué significa eso? Que tanto en los controles de gestación como en los controles siguientes, desde la día a los primeros días y los siguientes, haya un apoyo importante y para eso existe todo un sistema que apoya a la madre para hacerle notar la importancia y que ella sí es capaz. Eso es fundamental. Lo segundo es que, posteriormente al nacimiento del niño, y dado que eso requiere mucho trabajo y mucha dedicación, tiene que tener una suficiente red de apoyo que permita que la mamá le dedique el tiempo necesario, no solamente a la lactancia, sino que a los cuidados de su hijo y que esté, por lo tanto, tranquila. Y, por último, necesita la labor del padre que la mantenga enamorada. Fíjate que esto que suena así como medio raro, es muy importante que la madre se siga sintiendo importante porque todas esas situaciones van haciendo que la condición tanto emocional como de condiciones ambientales se den en forma positiva para asegurar una lactancia adecuada. Si hay un embarazo no deseado, si hay una madre que no tiene una red de apoyo suficiente, si hay violencia intrafamiliar, efectivamente se pueden producir trastornos en la producción de las hormonas involucradas, en la producción y en la mantención de la lactancia que pueden influir negativamente y sí, efectivamente, se puede cortar en lo que llamamos así que se deprime o se llega a un punto en que se produce una menor producción. Y si eso, además, lleva a que la mamá no, por las mismas condiciones, no interprete bien las señales que está dando el niño y, por lo tanto, se ponga con horario, alimentarlo cada tres, cada cuatro horas en vez de la libre demanda, efectivamente se puede producir una subestimulación de la lactancia y, por lo tanto, correr el riesgo de que se produzca una disminución de la producción y, por lo tanto, en un momento dado, si eso se mantiene, tenéis que recurrir a algún relleno. Francisco, gracias por todos los consejos, por todos los conocimientos que hoy día nos ha dado de estos mitos y verdades de la leche materna. No podemos cerrar este bloque porque siempre tenemos un compromiso con la Sociedad Chilena de Bellachía, usted sabe, y es contarle a usted que usted puede ingresar a un sitio de la sociedad, ¿no es cierto?, que es el www.sochipe.cl. www.sochipe.cl, que es una página web de la Sociedad de Pediatría de Chile, donde usted va a encontrar un montón de consejos interesantes para usted, mamá, para usted, papá. Hay una revista, es una revista de publicación bimensual, bimensual, ¿no es cierto? El diario Mi Hijo lo publicamos todos los meses. Ah, todos los meses. Mensual, mire, todos los meses información a través de la revista que tiene la Sociedad directamente entonces en su portal web. Exacto, y en la página que están mostrando aparece el ícono que haciendo clic arriba se llega inmediatamente hacia los contenidos. Perfecto. Gracias, Francisco. Muy bien, pues gracias a ti. Seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa, ya estamos junto a ustedes. ¡Gracias!